Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Robert Morales opina de la competencia en la delantera de Toluca con Pedro Raúl. Robert Morales, consciente de la dinámica del fútbol y de las decisiones tácticas, sabe que el estilo del juego del Toluca facilita la presencia de un solo delantero en el campo. A pesar de ello, no ve con malos ojos la competencia con Pedro Raúl, otro refuerzo del equipo. Morales entiende que la rotación es parte del juego y que independientemente de si inicia en el banquillo o en el campo, debe de estar listo para dar lo mejor de sí mismo. Su mentalidad es clara, en el ataque todos tenemos que estar preparados para jugar y responder. En un partido pueden necesitar de uno, en el siguiente de otro. Uno tiene que estar preparado para eso y hacerlo de la mejor manera. Hasta ahora, Morales ha demostrado su valía con un gol en la Liga MX y dos tantos en la Liga Cup. Por otro lado, Pedro Raúl, quien aún no ha debutado en la apertura 2023, ya ha anotado dos goles en cuatro partidos del torneo. Conjunto de la MLS con la Liga MX del juego con Pumas comentó, Venimos trabajando, preparándonos, sabiendo que va a ser un partido complicado. Exactamente sabremos que son muy buenos en la contra, así que trataremos de contrarrestar eso de la mejor manera. Finalmente, el guaraní reiteró su compromiso con los seguidores escarlatas. Agradecerle a la afición por estar siempre, me sorprendió bastante la gente que hubo apoyándonos en Estados Unidos. Creo que se hacen sentir y nos hace sentir muy bien. Eso, subrayó. Por otro lado, Carlos María Morales, ex delantero del Toluca, operado tras problemas de salud. Carlos María Morales, ex delantero uruguayo que brillara con los Diablos Rojos del Toluca y los Tudos del Pachuca, tuvo que pasar por el quirófano tras presentar problemas de salud. Y el tanque aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores sobre su estado actual. A través de sus redes sociales, Carlos María Morales, quien viene de coronarse como campeón como director técnico de la categoría sub-20 de los Diablos del Toluca, señaló que tuvo que someterse a una operación debido a su estado de salud, pero prometió regresar lo más pronto posible al equipo choricero. Tras su retiro, Carlos María Morales pasó como entrenador por equipos como River Plate de Uruguay y San Luis en México, Miramar, Misiones en Uruguay y Repuestos Alcalde en Chile. Desde el 2016 decidió centrarse en el desarrollo de futbolistas en categorías inferiores en el fútbol mexicano y con el Club León pasó como director técnico por las categorías sub-15, sub-17 y sub-20. Para el clausura 2023 llegó como entrenador de la sub-20 de los Diablos Rojos del Toluca y logró conquistar el título. Ya por último, el delantero top que Toluca había rechazado para la apertura 2023. El Toluca le dijo que gracias, pero no. Desde Argentina a los Diablos Rojos les fue ofrecido un centro delantero que decidieron no aceptar para la apertura 2023, pues todo indica que están completos para el torneo en marcha de la Liga BBVA MX. De hecho, durante el mercado de fichajes se hicieron de un par de arietes, Robert Morales y Pedro Raúl, ambos siendo una grata revelación para los escarlatas, pues se convirtieron en sus figuras dentro de la League Cup. El delantero Darío Benedetto habría sido ofrecido a varios equipos de la Liga MX, pues Boca Juniors le busca acomodo en el fútbol mexicano tras la llegada de Edinson Cavani a la escuadra Genese. Entre las opciones que buscaron estaba la del Toluca, que al final le dijo que no. Los Diablos tuvieron que rechazar su arribo por la falta de cupo de jugadores no formados de México, ya que contrataron a los dos arietes antes mencionados, sumado a los que ya tienen en su plantilla, y tendrían que desprenderse de alguno de ellos para poder fichar al ex delantero de la América. Junto a los escarlatas, las otras escuadras a las que podría llegar serían León, Pachuca, e incluso Rayados, que tienen el mismo problema que Toluca. Incluso para la llegada de Sergio Canales tuvieron que sacrificar a Celso Ortiz, que se convirtió en el futbolista de los Tuzos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.